... Su principio de que la vida es sagrada. Estableció un canal de comunicación muy directo. Yo lo que necesito es un impulso y ahora estoy en la informalidad. Entonces por eso dijimos este año creemos impulso local. Aquí nos acompaña un amigo que tiene una barbería extraordinaria. Nos tocó ampliar, en este momento estamos ampliando nuestra casa para poder... ¿Dónde queda el localito? Aquí en Engativá, en Álamos, está muy invitada. Para Rubén, gracias Rubén. Rubén participó en Impulso Local. Fíjate que Rubén es de los que estamos impulsando, arrancando. Lo que me parece chévere es por la flexibilidad de los tiempos. Fíjense que es que todo no es obra. Liliver es bióloga, bióloga. Porque cada obra tiene que ver cómo protegemos la fauna, los árboles. A veces nos toca trasladarlos. Mi familia, también mi hijo está estudiando en la Escuela de Rehabilitación Colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!